La policía carga contra los agricultores en Zaragoza después de que intentaran entrar en la consejería. Vamos a ver el siguiente vídeo. Ahí tenemos amigos las protestas en Zaragoza pero quiero que escuchen este siguiente vídeo porque atención que en esas protestas están hablando de que se están deteniendo algunos camiones que vienen de Marruecos y se están haciendo análisis sanitarios de la fruta que viene de Marruecos. Y están dando unos resultados escandalosos que incluso podría provocar esa poca, digamos, el utilizar determinados productos químicos podrían producir incluso cáncer en las mujeres de mama. Hasta ese punto. Por eso los productos españoles lógicamente tienen una reglamentación y una seguridad que no tienen los productos de Marruecos. Vamos a escuchar el siguiente audio y quiero debatirlo aquí. ¿Qué pasa, Pedro? Estos días atrás hemos abierto más de 50 camiones con productos marroquíes, tío. Hasta que ya la policía, la UPR, sobre todo la nacional, ya se han puesto en un plan que se le iban a palo con los otros. Ya es que no, ya es que ya nos han cortado el grifo. ¿Qué te quiero decir con esto? Hemos abierto más de 50 camiones, todos con productos marroquíes. Eso es una puta vergüenza. Se han sacado productos y se han llevado a sacarle muestras a los laboratorios. Tengo aquí los resultados de los análisis. Tanto de aguacate, de fresa, judías verdes, frambuesas, tomate cherry, tomate pera, tomate de ensalada. Yo qué sé, no sé cuántos, pepino, yo qué sé. De todo, de todo lo que se te pase por la mente lo están trayendo de Marruecos. Pues te comento, aquí en Europa las materias activas que nos tienen autorizadas, ¿vale? Hay unas materias activas que solamente podemos utilizar, las que tenemos disponibilidad de ellas. Y solamente puede salir trazas autorizadas que no supere 0,010 miligramos por kilo. 0,010 miligramos, ¿vale? Bueno, pues si tú ves los resultados de los análisis, te lleva las manos a la cabeza. Hay materias activas que hacen ya 8 o 9 años que nos lo retiraron de aquí, que solamente lo teníamos autorizado en algodón. Y viene residuo, trazas en fresas. Cuando aquí en hortícula, eso ya te digo, nunca ha estado autorizado, solamente en algodón. Hace 8 o 9 años que lo quitaron del algodón. Y ahora nos lo estamos comiendo en fresas y las trazas, en vez de salir 0,010, que es lo máximo permitido por Europa, está saliendo con 4 gramos y pico. Entre esas, bueno, entre esas... Pues ahí tenemos, señor Alvise. Estamos importando productos que lógicamente no cumplen los rigores sanitarios. De España. Pero mejor lo van a cumplir si no tienen los mismos controles fitosanitarios, si tienen mano de obra esclava, si parte de lo que ellos consideran abono es cagarse los huertos y los olivos. O sea, esta es la fruta y la verdura que viene de Marruecos. Oye, me cojo mi mierda y la mierda del burro, la pongo ahí al lado de él y ya ve que sale y que nace. Esa es la realidad del campo en gran parte de Marruecos. Y por eso es más barato. Por eso es más barato que, por ejemplo, en mi tierra Andalucía, la naranja. Porque así es como se produce. Obviamente los españoles que no quieran comer basura, pues deberían... Pero vamos, insisto, no basura. Comida que no tiene los certificados fitosanitarios que tenemos los países de Europa. Pero seguro que están para defender la fruta y la verdura marroquí. Porque seguro que eso no nos importa. De lo mejor, lo mejor. No, lo que sí que es cierto, y tiene mucha razón, que en Europa se exigen unos límites y sobre todo en la producción con los fitosanitarios para nuestra propia salud, para la salud de los consumidores. Lo que sí que es cierto es que entran productos, y no es justo que entren productos compitiendo con una menor calidad, utilizando otros fertilizantes, otros productos. No es justo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, que muchas empresas europeas, con filiales y sociedades ubicadas en Europa, pues se van a terceros países, como pasa también con la ropa, a otros lugares en los que tienen otras condiciones laborales. Y también se pueden utilizar otra serie de productos fitosanitarios que abaratan el producto. Y luego, con la entrada y el sello europeo, pues entran en Europa, porque siguen siendo empresas europeas. Y esto, para el pequeño agricultor, pues la verdad, no es justo. No es nada justo, porque están compitiendo en condiciones desiguales. Y no puede ser, en esto tiene que realmente, tanto Europa como el gobierno, aparte ya de que se aprobó la ley por el precio justo en la cadena alimentaria, en el cual que no pudieran vender bajo coste, que en esto les estaban asfixiando. Y esto hace una medida que tiene que seguir impulsándose y que puedan seguir, por lo menos controlar y que los contratos sean públicos, para saber que no dependan solo de la denuncia del pobre agricultor cuando vaya a vender, sino que las cosas vayan y que sean transparentes y que lo podamos ver. Oye, y si alguna cadena está asfixiando también a los agricultores, que se vean esos precios y esos contratos. Pero luego las condiciones de desigualdad son intolerables. Y si están produciendo de una determinada manera, pues hombre, volvamos a los aranceles. Y eso de alguna manera, pues ayudaría a que no sea tan fácil que entren. Bueno, yo no soy partidario de aranceles ni leches. Simplemente, si nos traen un producto que cumple con la legislación, las medidas sanitarias y no sé qué, y son capaces de hacerlo más barato, pues oye, esto es el liberalismo de tantos, algunos, pero no sé qué, no sé cuánto. Otra cosa, cuatro gramos, ahí ha dicho. Ah, pero eso es otra cosa. Entonces, vamos a ver, José Ángel. Es que aquí dentro, los golfos los tenemos dentro. Porque aquí los que traen la cosa de abajo no vienen solos, esos vienen porque alguien les financia. Y esos los tenemos dentro. Y esos son los que tienen intereses y explotaciones ahí abajo, o en Sudamérica, donde sea, me da igual. Y luego vienen aquí, etiquetan como si fuera de aquí y topa dentro. Como no hay el código penal, y me refiero al penal, es que esto tendría que ser un delito contra la salud pública. Entonces, si esto un día cogen a cuatro golfos de estos, el juez ese, el que está siempre así, o el otro que se dedica al terrorismo de los tsunamis y no sé qué coño, y se dedicaran a estas cosas, y dice, vamos a ver, tú, Audiencia Nacional. No se me meta con García Castillo. Me meto con ese también. Eh, tú, te hemos pillado con esto, con esto, con esto, y con los cuatro gramos de eso, no sé qué. Empaca más gente. Diez años de cárcel, a tomar por culo. La empresa clausurada. Los bienes embargados para todas, y se reparten entre todas las familias de España por indemnización. Mil millones de activos de la empresa esa, los que tenga, a las arcas públicas. Y entonces ya, macho, eso cambia la cosa, ¿eh? Te digo yo que al día siguiente de que ocurra una cosa de esas, se la envainan. Y aquí ya nadie empieza a hacer las cosas así. Yo creo que se nos olvida una cosa, porque Ana dice, aranceles. Y luego mis compañeros ciudadanos dicen, libre mercado. Yo digo, oye, señores, si consideramos, como dice el gobierno, las mascarillas, algo estratégico de tener para la supervivencia de España como nación, y comer. A lo mejor tenemos que considerar la agricultura y la ganadería algo estratégico, porque si no comemos fruta y si no comemos carne, nos morimos. Señores, se nos está olvidando que es la alimentación del pueblo español. Es estratégico, pero eso está la PAC. Bueno, la PAC es que la PAC. Si usted, Ana, después de decirme en el último programa que todas las fuerzas de golpe de seguridad tienen su chaleco antibalas, para que es mentira, y lo vuelvo a repetir, es mentira, que las fuerzas de golpe de seguridad tienen todos chuchalequitos, pero usted parece que, vamos, que están saliendo punta y pincel, y súper felices de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que me han escrito cientos descojonados. Pero, vamos, si usted en el último programa dijo eso, y hoy me está diciendo, que, ojo, que la PAC está protegiéndonos el sector agrícola, yo ya me levanto y me voy, porque no se lo cree nadie. Pero si habla un tema de un agricultor que le está diciendo que la PAC es el mayor enemigo del campo español. El presupuesto de la Unión Europea, que va a la política agraria común, es enorme, y se lleva un buen trozo. ¿Qué dice el presupuesto de la Unión Europea para motivar y para subvencionar a los agricultores? Se la leo yo, la leí el otro día, ¿verdad, señor Rojo? 40%, 40%, por lo cual, es estratégico. Bueno, maravilloso, ¿qué dice la Unión Europea? Y lo leímos el otro día aquí en el Boletín Oficial del Estado, que es básicamente una articulación de lo que dice Europa. Señores, ¿ustedes queréis dinero de Europa, los agricultores y los ganaderos? Muy bien. Tenéis que eliminar vuestro cultivo de esto, eliminar vuestro cultivo, arrancar estas plantas, dejar de producir esto. Pero si nos están pagando para que nos metan todo el producto marroquí. También les dan dinero. Y a usted le parece bien, oye, vamos a hacer que España no produzca absolutamente nada. Pues igual que los vehículos, que al final hemos desindustrializado España, izquierda y derecha, y nos queda un solar desindustrializado, en donde ahora también la fruta y la verdura las vamos a tener que importar de Marruecos. Y cuando Marruecos digas, toque, toque, esto y esto es mío, y si no, pues te corto el grifo, pues vamos a decir, ¿cómo se nos ha ocurrido permitir esto? Y ahí recordaremos a Doñana diciendo, pero si los moritos son buenos, los moritos no traen tomate barato. Vamos a ver, vamos a ver, que ese populismo, que he dicho que sea mentira. Vamos a ver, lo que no me gusta de ti es como al final vas enrollando todo y al final... Porque usted miente, porque usted miente. Igual que decía que el sí es el ejemplo, pero en cualquier caso, si me dejas terminar, que ya te he escuchado, volvamos a lo mismo, en Europa, y después de la pandemia, se ha visto que efectivamente hay sectores que son estratégicos. Y la alimentación es estratégico, si no, no se instiría a la PAC. Bien, lo reconoce, por fin. Hombre, es que lo llevo diciendo todo el rato, lo que pasa es que no escuchas. No, no, lo escucho perfectamente. No, no escuchas. Lo que pasa es que estás pendiente de tu discurso. No, estás pendiente de tu discurso. Usted no ha dicho nada, ¿de qué le parece que el señor Sánchez permita a los transportistas marroquíes? Bueno, esto es hablar de la agricultura. El señor Sánchez, y me equivoco, señor Rojo, corrígeme, el señor Sánchez ha permitido que los transportistas marroquíes no tengan que compulsar el carnet. Convalidar, convalidar, convalidar el carnet. Como muchos otros países en los cuales tampoco te piden... Pero, pero, haga un puzzle, uno más uno, dos. Estados Unidos. ¿Le parece usted bien? ¿Le parece bien desde Estados Unidos hacer el carnet de conducir aquí? Pero usted se ve el programa cuando llega o llega cinco minutos antes de intervenir. No, yo te lo digo, no, yo te lo digo. ¿Cómo empezó? ¿Qué empezó diciendo? ¿Que estoy hasta los cojones de que seamos la putita de Estados Unidos? Bueno, ya, pero yo es que yo te hablo que tenemos muchos países en los cuales no convalidan y también con países latinoamericanos. Pero esto no es el hecho en sí de convalidar. Ya, pero es que vienen a trabajar. Es una conjunción estratégica. Pero es que llegan a trabajar personas de otros países en los cuales, oye, les vale... Apagando todas las pensiones. Bueno, amigos, nos tenemos...